Jaripeo de las estrellas con Luis D.A. Adelante divirtiéndonos, gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva Se va para atrás, se acomoda, lo campanea de lado, lo campanea bonito, le acomoda la espalda, se acomoda la jugada, le sigue peleando, rectora, se lo adquiere, quita y decima, se llama la pintorera, la polvorita se le mete al lado, lo mete al lado. El torno empieza a marear, la polvorita empieza a suspir, la polvorita empieza a suspir, la polvorita. El torno empieza a suspir, la polvorita empieza a suspir, la polvorita empieza a suspir. ¡Firma! 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 Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.